Muchas gracias por esos aplausos Muchas gracias por esos aplausos Damas y caballeros, hemos llegado al final de este ciclo de los informantes, nos hubiera gustado seguir pero bueno, acá estamos y para nosotros hoy es fin de año, tenemos estos divinos preciosos champán franceses Bueno, agradecerle a Chazot, al Barraple que nos puso muy bonito Doble Valle España Blan, esta voz para ahí ¡Dame el fin de año! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!